Música Comtex, empresa líder en tecnología, suscribió un convenio con el Espiscopado Nicaragüense a fin de contribuir en el área educativa desde la primaria hasta estudios superiores para favorecer a unos 34 mil estudiantes y 5 mil docentes en 300 escuelas y universidades del país Ernesto Varela, gerente general de Comtex, se refiere a este asunto a la preparación para la segunda Olimpíada Nacional de Robótica y sobre su participación reciente en el evento FUTEC México Recientemente fuimos invitados a uno de los eventos más grandes de Latinoamérica en el tema de alimentos y tecnologías, se llama FUTEC el evento En esta actividad que fuimos incluso la semana pasada nos pudimos percatar de que el uso de las tecnologías dentro del campo agrónomo dentro del campo del alimento está transformando la manera de hasta cómo nos alimentamos a qué niveles estamos beneficiando el consumo de estos productos y creo que la tecnología está rayando no solamente en el campo de la salud no solo en el campo de la educación, sino que ahora en el campo de la alimentación Entonces nosotros como empresa de tecnología lo que estamos haciendo es vinculándonos con estos grandes organismos, con estas grandes organizaciones que están a nivel mundial y poder traer hacia Nicaragua ese valor agregado que necesita Exactamente, fueron dos semanas que planificamos atacar el segmento de primaria y las aportaciones que hace Robótica dentro de un pensum educativo para la edad que corresponde a primaria Hoy estamos con la parte de secundaria y universidad y si se fijan está con el mismo ejercicio con equipos de Robótica EB3 Precisamente lo que continuamos promoviendo es el uso de la robótica dentro del pensum educativo que tiene Nicaragua para poderlo mejorar un poco más y hacer más atractivas las ciencias lo que tiene que ver con las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, las ingenierías lo queremos promover a través de las herramientas de robótica educativa Nuestra empresa pues quiere seguir promoviendo esto y la verdad es que la juventud cuando se desborda a experimentar con este tipo de herramientas lo que tenemos es todo el desborde de iniciativas que ellos tienen la innovación se promueve un poco más y ese espíritu es el que nosotros queremos destacar La semana pasada firmamos un convenio directamente con el Episcopado de la área educativa y es precisamente por el foco que ellos tienen Ellos por muchos años acá en Nicaragua han representado han bien representado el tema educativo desde primaria y secundaria y la parte universitaria Estamos hablando de un poco más de 34.000 alumnos un poco más de 5.000 docentes y unas 300 escuelas y universidades que estos representan El objetivo es precisamente poder juntar las nuevas metodologías educativas que a nivel mundial se están transformando y esto tiene que ver mucho con herramientas de carácter robótica educativa y están siendo conectadas a los pensums de cada país permitiendo que estos puedan mejorar un poco más la manera y metodología de enseñar las ciencias Hoy es de conocimiento para todos que los países que tengan mayores habilidades y capacidades desarrolladas van a poder tener un mayor desempeño en los cambios y transformaciones que hay a nivel del planeta Entonces queremos estimular esas ciencias queremos estimular esas carreras como la ingeniería que nos van a dar el tipo de recurso esencial y real que necesita Nicaragua para poder ser competitivo Para Trinchera de la Noticia les informó Martín Paisano Sevilla ¡Suscríbete al canal de los canal de Aérerde de Suscríbete al canal de Aérerde de Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.